de la lotería de Medellín es 10 mil millones de pesos y un super seco de mil millones de pesos Lotería de Medellín Muy buenas noches, público apostador les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4665 de la lotería que más paga en todo Colombia, la lotería de Medellín. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 10 mil millones de pesos Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan Además, el sorteo de la lotería de Medellín cuenta con la certificación del ICONTEG Y todos muy atentos que tenemos el número ganador de 10 mil millones de pesos esta noche Y es el 8 4 2 4 de la serie 32 Repito, el número ganador de esta noche es el 8 4 2 4 de la serie 32 Felicitaciones para todos nuestros ganadores y 3